Se acercan las vacaciones y una buena alternativa son las colonias de verano. Conocemos la propuesta de la Colonia de Esmata. Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Florencia Hernández, soy profe de educación física y soy la coordinadora de la Colonia de Vacaciones Esmata. Les quiero contar que la Colonia de Vacaciones arranca el lunes 17 de diciembre y se extiende hasta el 28 de febrero. Es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Esa es la jornada completa, tenemos la opción de 3 veces por semana y si no, la opción de medio turno que es de 9 a 13 por la mañana o de 13 a 17 por la tarde. Nosotros nos dividimos en grupo de acuerdo a las edades escolares. Tenemos el grupo amarillo con los nenes de sala de 4 y sala de 5, grupo rojo, primero y segundo año, verde, el grupo de tercero y cuarto y finalizamos con el grupo azul de quinto, sexto y los egresados de sexto. Contamos con diversas actividades, las actividades que hacemos son recreativas, deportivas y la parte de los talleres. En cuanto a las recreativas hacemos juegos de persecución, de búsqueda, grandes juegos, quermés, las actividades deportivas, tenemos tenis, fútbol, natación, básquet, hockey, todos deportes jugados, no hacemos el deporte en sí, sino que jugamos con los materiales. Tenemos la parte de natación, como bien dije antes, en el turno mañana y turno tarde, entramos una hora al agua, cuando uno de los ingresos hacemos pileta recreativa, que son juegos en el agua, en la otra hacemos pileta escuela, desde la base donde los nenes vienen y vamos evaluándolos y nivelándolos. Contamos con la parte de talleres, los talleres son de plástica, música, expresión corporal, tenemos la parte de títeres, hacemos cocina los días de lluvia y tenemos optativos campamentos que los hacemos en el mismo predio, ya que el predio cuenta con un amplio espacio verde, un gimnasio, salón de fiestas, canchas de fútbol, de volei, el gimnasio donde realizamos básquet y los deportes donde hay que picar. Entonces, bueno, nos quedamos acá en los campamentos que hacemos uno en enero y uno en febrero. Contamos con dos servicios optativos, uno es de transporte y el otro es de comedor. Con el transporte pueden traerlos ustedes hasta el predio que queda embalcarse al 10.200, sino contratar el servicio que puede ser puerta a puerta o un transporte que viene directamente desde la sede. Con respecto al comedor, pueden traer vianda personal, un media mañana, un almuerzo y una merienda o contratar el servicio por día, por semana o por mes. A partir del 1 de noviembre está abierta la inscripción para los afiliados de ESMATA, que van a tener un descuento muy importante esta temporada, y para los colonos de años anteriores. El viernes 16 de noviembre a las 19 horas tendremos una reunión de padres para todos los interesados, para los que nos quieran conocer, en nuestra sede de ESMATA en Avenida Independencia 1462. Luego de la reunión de padres, se abre la inscripción para toda la comunidad, para todos los que quieran participar de nuestra colonia. Para esto pueden comunicarse al 156-856-6764, poner me gusta en nuestra página, donde van a poder ver un montón de fotos de todas las actividades que nosotros realizamos, que es Colonia de Vacaciones ESMATA. Así que bueno, nos despedimos, contamos con la presencia de todos ustedes, llamen, contáctense para que puedan ser informados, y los esperamos para pasar una temporada súper divertida juntos. Para volver a ver esta nota, ingresá a nuestro sitio web, elojocurioso.com.ar Colonia de Verano, SMATA. Abierta la inscripción a toda la comunidad, para chicos de 4 a 12 años. Para más información, te podés comunicar al 156-85-6764.